conceptos que te vienen en el temario polisemia bueno polisemia y monosemia la polisemia es cuando una palabra una palabra tiene más de un significado una palabra una palabra es polisémica cuando tiene más de un significado y monosémica cuando solo tiene un significado palabras polisémicas por ejemplo una palabra que tenga más de un significado banco puede ser el banco de sentarse puede ser el banco de los ladrones que engañan a las personas mayores vendiéndole preferentes los asesinos de personas perdona pero soy asesino ha muerto gente por vuestra causa soy asesino los bancos ¿qué más? más palabras polisémicas di una palabra cualquiera vaca vaca no vaca es otra cosa banco give me another one give me another one dame otra no yo no sé estoy pensando esa me ocurre alguna ala puede ser el ala de un animal o el ala este o el ala oeste de un edificio el ala norte el ala azul más no se te ocurre ¿no? aquí viene por ejemplo órgano órgano puede ser el instrumento o una parte del cuerpo ¿vale? una palabra monosémica es que solo significa una cosa por ejemplo hospital hospital no creo yo que tenga más significado ¿cómo que no hay que escribir más nada? es que la monosémica no tiene un significado claro no tiene varios significados un hospital no puede ser otra cosa que una edificación de cura en gente a ver y luego hay que contraponerla con el concepto de palabras homónimas que es parecido pero no es lo mismo son palabras que tienen la misma forma es decir que se escriben igual pero distinto origen y significado exactamente igual por ejemplo si yo te digo la araña me picó y me convertí en Spiderman la araña me picó ahí es el animal ahora si yo digo el gato araña es un verbo tiene la misma forma que el nombre pero no tiene nada que ver es un acto que es que sus uñitas te pasan por la piel no eso es homonimia no es que araña tenga dos significados distintos por eso te las contraponen sino que la misma palabra que tiene distinto origen sí y aquí es un nombre no tiene nada que ver aquí es la misma palabra que tiene varios significados la polisemia otro ejemplo corro vamos a jugar al corro de la patata o yo corro en una es un nombre y en la otra es un verbo tiene la misma forma pero no significa lo mismo o eres un pillo es otra clasificación eres un pillo o si te pillo te mato fíjate que casi siempre es un verbo que con la forma que tiene coincide con una palabra y eres un pillo de que eres un que sabes mucho que eres un pillo ¡qué es lo que te has hecho!